Tengo que poner una puerta buena Aquí con dos vallas y el comedero Ya verás como me la lían ¿A que la vais a liar? Esa pequeña de detrás, no sé como ha hecho, pero ha saltado la valla Por eso he puesto el comedero aquí Me voy a por pienso, que estén ahí comiendo tranquilas, para que no me la lían Mira esa ¿Eh? ¿Qué burra más bonita? ¿Qué has hecho, tía? Para eso te baño, ¿eh? Voy a desastre La cariñosa